Con el profesor Jorge de Marchi hablamos de las novedades del Taekwondo ITF en Corrientes. Un mega examen de Taekwondo, esto lo hacemos una vez cada dos años. La última vez lo hicimos en el círculo oficial de la policía, donde rindieron 180 alumnos. En esta oportunidad 256 alumnos, todos pertenecientes a filiales de nuestra asociación acá de Corrientes Capital. La ocasión fue propicia además para hacerle una despedida con honores a los danes que viajan hacia Inglaterra. Sí, los tres competidores de regatas, Marcos Luján, Laura Peracelli y Leonardo Cerullo, que van a competir entre el 2 y el 4 de agosto en Hattfield, Inglaterra, en el campeonato mundial, fueron, como vos decís, despedidos con todos los honores. Por autoridades del gobierno provincial encabezado por el doctor Pedro Valle Pocar, el vicegobernador. Bueno, otras autoridades más, el presidente del club de regatas, el doctor Emilio Lanari, y el vicepresidente Eduardo Tassano, junto con toda la comitiva de nuestra asociación. ¿Qué significa esto para la asociación y en lo personal para vos? Mira, en lo personal, como maestro de estos alumnos y presidente de la asociación, es un orgullo tremendo y un honor. Y qué más significa para la asociación, uno de los pilares fundamentales que yo vengo insistiendo que tenemos que hacer siempre para permanecer y hacernos fuerte en el tiempo, que es el fortalecimiento institucional. Esto fortalece a nuestra institución porque estuvieron autoridades del club de regatas, que es uno de los clubes más importantes del país, conjuntamente con la autoridad del gobierno provincial. Y esto es lo que buscamos, que nuestras acciones sean articuladas con otras instituciones, buscando, te vuelvo a repetir, el fortalecimiento institucional. ¿Qué se viene para la asociación? Bueno, ahora que estos chicos van a competir, yo voy a andar por el interior, no me puedo ir a Inglaterra, tengo ocupaciones. Voy a editar un curso en Tabahita, Tacuá, Salada, toda esa zona, Concepción. Voy a tomar examen. El 10 de agosto un examen en Corrientes y el 17 de agosto un torneo provincial en Esquina Corrientes.